ella después manifiesta que supuestamente la tuvo atada a una cama y la ataba con unas sogas hechas con sábanas cuando se produce todo el desenlace del día domingo que se anda todo el escándalo en la casa de mi cliente y llega la policía no se secuestró del lugar ninguna soga, ninguna sábana, ninguna atadura que haga presuponer veracidad en el relato de la víctima ella también decía que con un embudo mi cliente le introducía por la fuerza drogas, alcohol y pastillas tampoco se secuestró ni embudo, ni brister de pastillas, ni botellas de alcohol en el lugar y después que ella logró escaparse y ahí salió corriendo y empezó toda esta situación lo concreto que cuando fue la policía no encontró ninguna persona imagínate que está tres días secuestrada, desnuda, en una cama y se desata sale corriendo a pedir auxilio, no se encontró ninguna prenda de la víctima no se encontró absolutamente nada ella se presentó el día domingo a la casa donde estaba habitando mi cliente que era de la propiedad de la madre de la víctima y estaba la verdad que en un estado de consumo de estupefacientes era bastante marcado esta chica y comenzó a exigirle dinero a mi cliente que se retire de la casa ¿por qué? porque esa casa anteriormente era alquilada y lo que se producía de ese alquiler lo utilizaba ella entonces ella reclamaba que mi cliente ahora estaba ocupando gratuitamente la casa y ella no podía tener esa pensión que contaba entonces le empezó a los gritos, a recriminar, a que se vaya, que se vaya porque esa casa era de ella, lo empezó a coser él se comunica por teléfono con la madre para ponerle al tanto situación la madre dice no, no te vayas, que se vaya ella y ahí ella comenzó a arrojar botellas, a destruir todo lo que había a su alrededor e incluso lastimarlo y golpearlo a mi cliente y es así que él decide salir y se va de la casa otro dato muy curioso es que durante esos tres días que ella dice que estuvo secuestrada mi cliente tuvo, es un docente muy prestigioso de investigación universitaria estaba realizando un trabajo de investigación y tuvo contacto, innumerables contactos que han sido acompañados todos en la audiencia y testimonios de que estuvo él en el trabajo de investigación con otros colegas llamadas de más de media hora, videollamadas incluso durante todos esos días y donde nadie notó o escuchó o sintió nada extraño es más, la propia madre de la víctima cuenta que ella habló como todos los días y que incluso hubo una llamada de más de 30 minutos de videollamada en donde él circulaba, imagínese una casa de barrio no es una mansión que tiene una habitación, un living, una casa chiquita que él circulaba por toda la casa con videollamada mientras iba hablando con la mamá de la víctima y a todo esto, o sea, ella pudo ver toda la casa y no vio nada raro que le llame la atención aparte estamos hablando de una mujer de casi 30 años, 20 y pico de años, la supuesta víctima o sea, no es una criatura que puede decir que ha sido doblegada incluso físicamente superior a la contextura de este hombre de casi anciano por eso no había ninguna evidencia que pueda acreditar la existencia del hecho en conclusión doctor, esto es lo que se meritó en la última audiencia el juez le dijo las pruebas el juez le dijo las pruebas yo quiero aclarar aparte que la denuncia de una víctima es una prueba más pero esa prueba no es única tiene que ser contrastada con las demás evidencias para que tengan validez es una declaración testimonial más y aquí todas las otras declaraciones todas las evidencias científicas todas las evidencias policiales los testimonios todas las evidencias hacen surgir la inexistencia del hecho el juez valoró todas las evidencias existentes para en base a eso proceder a disponer la falta de mérito por entender que no estaba acreditada la existencia del hecho y consecuentemente ordenar la libertad o la escarcelación de mi cliente o sea que el juez se ha basado en todas las evidencias aportadas por las partes tanto por fiscalía como por la defensa y de todas esas evidencias no han alcanzado para poder conmover el criterio del juez y probar que el hecho ha existido entonces ante esta ausencia probatoria el juez lo que dispone es ordenar la falta de mérito y que la causa continúe investigando o sea se continúe instruyendo que se recolecten más evidencias y si surgen evidencias incriminantes esta falta de mérito será dejada sin efecto ahora si surgen evidencias desincriminantes esta falta de mérito se transformará después en un sobreseguimiento de mérito se transformará después en un sobreseguimiento pero le saco de mérito se transformará después en un sobreseguimiento y que se integrará después en un sobreseguimiento y que se αποseguir también